No pasó el decreto que pretendía cambiar el valor de la vivienda de interés social de un esquema de salarios mínimos a VTS. La semana pasada, exactamente el 4 de mayo, salió el texto definitivo y conciliado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que va desde el 2022 hasta el 2026. El artículo en discusión que le veníamos haciendo seguimiento en este canal era el 291, concepto de vivienda de interés social, el cual pretendía cambiar de un esquema de salarios mínimos para definir el tope de la vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario y vivienda de renovación urbana a un esquema de VTS, Unidad de Valor Tributario, que es un indicador que se usa normalmente para calcular algunos impuestos. Finalmente, esta propuesta nos llamó la atención de senadores y congresistas y fue eliminada y cambiada por el sistema actual que se viene utilizando de topes de salarios mínimos indexados al año de escrituración. Recordemos cómo funciona. Para viviendas VIP con poblaciones de menos de un millón de habitantes son 70 salarios mínimos y viviendas VIP con poblaciones de más de un millón de habitantes son 90 salarios mínimos. Viviendas VIP con poblaciones menores a un millón de habitantes, 135 salarios mínimos y viviendas VIP con poblaciones con más de un millón de habitantes, 150 salarios mínimos. Para las viviendas de renovación urbana, viviendas VIP de renovación urbana, 110 salarios mínimos y viviendas VIP de renovación urbana, 175 salarios mínimos. Recuerda que la gran mayoría de este tipo de viviendas se venden en salarios mínimos indexados al año de escrituración. Debes revisar la promesa de compra-venta donde dice forma de pago para saber si compraste en precio fijo o en salarios mínimos indexados. Independientemente si está en precio fijo o en salarios mínimos indexados, ninguna de esas viviendas puede pasar este tope definido por el gobierno.